Siéntate de manera muy cómoda, cierra tus ojos, haz 3 respiraciones muy profundas inhalando y exhalando por la nariz de manera muy lenta y muy suave. Esta es una canalización. Los guías se están comunicando contigo a través de tu subconsciente o a tu subconsciente con tu ser y lo hacen a través de símbolos, de metáforas, de imágenes. Así que hay que visualizar y si no puedes visualizar, imagina, imagina, imagina. El subconsciente trabaja de todas maneras. Ahora ya ahí en tu trabajo mental, visualiza, imagina cómo te visten o te vistes con un traje muy especial. Este es un traje de luz que te envuelve por completo. Este traje tiene inteligencia superior y recursos ilimitados. Te va a ayudar a hacer tu trabajo mental y a la vez también te protege. Y en tu día a día te puede ayudar y proteger según lo requieras. Solamente recuérdalo y se va a activar. Ahora ya ahí con tu traje puesto, visualiza o imagina. Cómo te vi, cómo una puerta, abre esa puerta. Y ya que la abriste, cruza del otro lado. Estando del otro lado, la cierras y la puerta se desaparece. Ahora visualiza el lugar donde te encuentras. Este es un campo extenso, muy extenso, que se encuentra rodeado. De montañas, pero muy lejanas. El cielo es azul, clarísimo, hermosísimo, limpio, puro. Y a tu alrededor hay muchas flores de color azul en muchas tonalidades. Y a la vez también hay plantas aromáticas. Te llega por ahí el olor del jazmín, del romero, de la lavanda. Y de muchos otros aromas que te hacen sentir una cierta embriaguez, pero deliciosa. Haces una inhalación profunda para recibir esos aromas, para llenarte de este aire tan puro que hay en este lugar donde te encuentras. Haz inhalaciones profundas y disfruta de este momento, de estos aromas, de este cielo. De estos colores, de estas plantas tan hermosas que hacen un mosaico maravilloso en diferentes tonalidades de azul. Al frente de ti, se está abriendo una especie de camino entre las flores. Y hay ahí, a unos cuantos metros, una especie de puerta para ir a algún lugar. Y tú deseas mucho ir ahí. Sin embargo, no te puedes mover. Está el camino. Está la puerta. Y tu deseo enorme de llegar ahí. Pero no te puedes mover. Sientes pesados tus pies como si estuvieran pegados con unos imanes muy poderosos al piso donde te encuentras. Te quedas un tanto sorprendido, sorprendida, con desconcierto. ¿Qué es esto? ¿Por qué no me puedo mover? Y se acercan a ti dos seres de luz brillando de manera hermosa, vestidos de color azul, azul cielo. Y te comentan que primero, para poder avanzar, tienes que irte aligerando. Tienes que ir soltando las vestiduras que te atan a la tierra. Las limitaciones que no te permiten avanzar. Te quedas con interrogante y ellos se dan cuenta. Y se recuerda en este momento, te comentan ellos, te hablan. Esas situaciones en las cuales te has sentido completamente fatigado, fatigada. Que inclusive es una fatiga que no tiene razón de ser porque no es mucho, no ha sido mucha tu actividad ni física ni mental. Pero te sientes con mucha fatiga. Y llegan a tu mente rápidamente muchos recuerdos desde siempre. De momentos en que te has visto así, te has sentido de esa manera. O has visto que otras personas se sienten así. Te has dado cuenta de ello. Tan solo con que tú te des cuenta de que hay alguna persona, de que se presenta con este nivel de fatiga sin causa alguna. Tan solo con eso es que te toca limpiarlo. Y entonces te piden que te lleves al centro de tu garganta una piedra que te van a dar, que te están dando. Y es una aguamarina, hermosísima. La tomas entre tus dos manos, lo agradeces y la llevas a tu garganta. Y en ese momento sientes como si se te desprendiera de ti una carga muy pesada. Y sientes que casi ya puedes moverte y puedes dar un pequeño paso, pero todavía es muy pesado tu caminar. Y es que todavía traes cansancio pronunciado, ese cansancio acumulado también de caminar por la vida, de hacer cosas que van en contra de tu naturaleza. O de exigirle demasiado a tu cuerpo, a la parte física o a la parte intelectual. O el cansancio profundo de estar viviendo situaciones repetidas que no son cómodas, que son incongruentes. Cansancio en todas sus manifestaciones por diferentes razones. Y eso es lo que no te permite avanzar. También puede haber sido que te des cuenta o te hayas dado cuenta de personas que no pueden caminar, que les cuesta trabajo caminar y caminar en sentido metafórico. No quieren avanzar ya por la vida. Se sienten cansadas. Problemas, situaciones, tristezas, etc. Si tú te diste cuenta o es tu caso o ha sido tu caso, eso es lo que no te permite avanzar. Los seres de luz te dan otra aguamarina. Y la llevas nuevamente a tu garganta y sientes como la garganta misma se te expandiera. Y al expanderse, al liberarse, también te liberas de carga. Lo sientes, aunque no ves nada que se caiga, pero sientes que se aligera todo tu ser. Y empiezas a caminar. Pero caminas con pesadez y lentitud todavía. Y es que en la vida, tan solo por ser un humano de tercera dimensión, se camina con pesadez y lentitud. Ya te corresponde estar en otro nivel. Tienes que caminar con gracia, con ligereza. Y al ritmo que corresponda según las circunstancias, pero avanzando bien, fluyendo. Te colocan entonces otra vez entre tus manos otra aguamarina que llevas a tu garganta. Y sientes como esa pesadez también se va desapareciendo y empiezas a caminar de manera casi normal. Pero tú quisieras poder caminar más rápido. Ya quieres llegar a esa puerta que se encuentra enfrente de ti. Pero te dicen los seres de luz. También traes culpas. Y también te has hecho consciente de la culpa en otras personas. Esas culpas tuyas o de los demás que tú hayas visto, hay que limpiarlas, te comentan. Y aquí te dan, no una, sino un puñado de aguamarinas. Y te piden que las lleves a tu garganta. Esta culpa a la vez te va quitando angustia. Son 16 aguamarinas. Y llevándolas lentamente, dejando que se integren a ti en tu garganta. Y sintiendo como la ligereza se va haciendo casi, casi desapareciendo la pesadez. Porque la culpa y la angustia van desapareciendo de tus campos áuricos y de tu cuerpo físico. 16 aguamarinas. Llévalas una a una. Y agradece por cada una. Y repite. Yo me libero. Yo soy fuerte. Yo cambio. Yo avanzo. Yo me libero. Yo soy fuerte. Yo cambio. Yo avanzo. Yo me libero. Yo soy fuerte. Yo cambio, yo avanzo. Gracias, 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 gracias. Y ahora estás caminando ya normal, pero puedes caminar más rápido y te dicen que para que avances todavía más rápido, tomes otra agua marina y la lleves a tu garganta para que todos aquellos momentos en los cuales te hayas expresado de cualquier manera con falta de autenticidad se desvanezcan también. Y cuando hayas observado que alguien no es auténtico o auténtica, también se desvanezca porque tú fuiste quien juzgaste esa situación. Quita esa idea de la no autenticidad. Eso no forma parte. La verdad no es el bien y todo lo que no sea la verdad no te importa. Limpia, ponte esa agua marina que es muy grande y deja que entre en tu ser. Y agradece nuevamente. Gracias, 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 gracias. Y en este momento ves que puedes casi correr. Camina, camínala rápido solamente. Y ya estás enfrente de esa puerta, pero esa puerta todavía tiene unas llaves, unas claves para entrar. Y entonces tú pides que se te ayude a abrir esas llaves, a manifestar esas llaves. Y aparece entonces una media luna. Y esa luna es la manifestación de la verdad y se coloca enfrente de ti, ahí en esa puerta. Y luego llega un círculo de color blanco. Se acomoda en perfección también ahí enfrente dejando a la luna, la media luna. Ya sea afuera o adentro, según sea tu caso, como la observes, está bien. Esa luna, ese círculo blanco es de la sabiduría. Y esa está ahí colocándose también enfrente de ti. Y ahora aparece dos pétalos que se acomodan justo atrás de ese círculo, de esa media luna. Con ellos se te está diciendo que aquí en este momento la integridad es lo que te va a embargar. Y después aparecen otros cuatro pétalos. Y ahí te están diciendo que la autenticidad son lo que se está manifestando ahí. Esos pétalos, esos se acomodan atrás de ese círculo blanco para formar un loto de 16 pétalos. Ahora se te dan otros seis pétalos. Y estos son, estos pétalos son los de la purificación. Te van a ayudar a purificar todavía más de lo que, de la limpieza que ya hiciste. Y ahora aparecen otros seis pétalos. Y se acomodan en perfección allí alrededor. Los pétalos que hayan sido para formar 16 pétalos, un loto de 16 pétalos es lo que se está formando. Y con estos últimos, lo que te están proporcionando son las energías para que incrementes tu espiritualidad. Una vez que se formó esa figura geométrica sagrada, tú avanzas y te colocas justo en la puerta, en el centro de ese círculo, de ese círculo blanco de la figura geométrica que se forma enfrente de ti. Y en el momento en que la tocas, se integra a ti, proporcionándote todo el poder que se requiere para que tú avances, para que entres a ese lugar al que tú querías llegar. Y estás llegando entonces, entrando al lugar en donde la creatividad es tuya, es el centro de la creatividad. A través de aquí y desde aquí, puedes manifestar en tu vida todo lo que tú desees, siempre y cuando sea para tu mayor bien. Este es un lugar azul como el cielo. De hecho, te sientes como si estuvieras en el cielo. Y te das cuenta del poder que estás sintiendo, primero porque te purificaste. Y después, por todas las virtudes que se te acaban de proporcionar a través de ese yantra maravilloso que fue la llave de entrada a este lugar. Y te sientes con una paz inmensa, con una seguridad y un poder increíbles. Este es el lugar a través del cual la expresión de tu ser es perfecta. Tú eres un ser perfecto. Tu esencia es perfecta. Desde aquí conectas con la creatividad divina, que es la tuya propia. Y el poder de cambiar. El poder de manifestar. El poder de hablar y expresar la verdad. El poder de expresarte en todas las formas. La expresión de ti fluyendo de manera auténtica, bella, maravillosa. Todo el poder a través de tu creatividad. Lo tomas de aquí y desde aquí. Lo manifiestas en tu vida. Este es tu centro de poder. Inhala de lo que aquí recibas, de todas las energías que están aquí en este lugar que es el cielo. Tu cielo interno. Ve cómo está inundado también de gemas de color azul que brillan de manera maravillosa. Son gemas de todo tipo que son azules. Están las aguamarinas. Están cuarsos azules. Están los lápiz lazuli. Y todo lo demás que recuerdes de gemas azules, ágatas azules. Todo brillando de manera espectacular. Haciendo de este lugar algo sagrado, maravilloso, en donde te sientes tú, eres tú, tú con tu mayor poder. Tu fuente de creatividad. Agradecete por haber llegado aquí. Y entonces, di con voz alta, yo expreso mi verdad. Yo expreso la verdad. Yo me manifiesto en la verdad. Yo me manifiesto en la verdad. Yo me manifiesto en la verdad. Yo hablo y escucho la verdad. Yo hablo y escucho la verdad. Yo hablo y escucho la verdad. Haz una inhalación muy profunda. Agradeciendo a todos los seres de luz que te llevaron aquí a este lugar. Y te están acompañando. Dale las gracias a tu ser por haberte conducido de esta manera tan maravillosa. Y con una nueva inhalación profunda, lentamente, muy lentamente, vas regresando a la aquí y a la ahora. Toma tu tiempo para abrir tus ojos. Gracias. 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 Gracias.